A toda la que espera, a todas las autoridades presentes, presidentes, presidentes de la... A la señora Marina, agradecerle por la invitación a todos los vecinos que hoy están apoyando acá a la señora Marina. En este aniversario sabemos que solamente una vez al año no es el aniversario. A pesar del tiempo y la tempestad, es una noche bonita, relajada. Espero que no nos mueva. Esta noche es para ustedes y ustedes. Desearle todo lo mejor en el barrio, en todo lo que aprendan. Y decirle que su presidenta es una mujer muy trabajadora. Todos los días que puede estar en mi oficina, pidiéndome actividades. Así que ya yo la conozco. Sé que es una mujer que trabaja y que quiere el desajudio para su barrio. Desearle todo lo mejor a todos ustedes y a la señora Marina. Que tengan muy buenas noches. ¡Fuertes los aplausos! Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar. Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar. Elizabeth, Sofía, Maruja, Lidia, Dorita, Rosa, Esther. Tantas chiquillas que ni me acuerdo. Mientras yo viva, ¿cuántas vendrán? Muy buenas noches, Mario. Y gracias por asistir a las aniversarias a mi barrio. Estamos cumpliendo los 25 años de aniversario del barrio San José. Y muchísimas gracias, niñas, por asistir a mi barrio y visitar. Y felicidades que son las hermosas, las reinas. Y bueno, agradecer también a su alcaldesa, a los demás presidentes y también el equipo blanco de Cupagua. Las diferentes presidentes de varios barrios que están presentes acá. Y agradecerles. Y felicidades por el Día de Padres, todos los papás, todos los padres. Bueno, lamentablemente, mi padre ya está conmigo, ¿no? Muy buenas noches a todos. Estamos muy agradecidos con la presencia de todos aquí. Nuestro festejo número 25 del barrio San José, con mucho avance. Y vamos hacia adelante. Y le damos la bienvenida a todos y esperemos pasar una feliz noche. Bueno, nos sentimos muy felices, muy agradecidos aquí con el barrio San José. Estamos muy felices porque han cumplido 25 años de aniversario. Muy buenas noches. Le deseo muchas felicitaciones a lo alto San José por cumplir 25 años. Y muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero muy agradecer a Mario. Y mire, una sorpresa grande para mí en estos 25 años. Mire, al medio de las reinas. Qué alegría para mí este cumplimiento de los 25 años. Tal vez un poquito mencionar un poco de lo que es el barrio. Se fundó en 1998, cuando todavía no era radio urbano de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sino pertenecía al municipio de Jotoca. Posteriormente ya se amplió. Sería eso, digamos, como un cuento de su nacimiento en este barrio. Primeramente agradecida con Dios por habernos permitido llegar a este maravilloso barrio. La verdad, felicidades. Un maravilloso barrio con una organización maravillosa. Felicidades por sus 25 años. Feliz día a todos los padres. Feliz día a los padres. Y que Dios me los bendiga. Un gran orgulloso. Y de este barrio hermoso, conformado con varios vecinos solidarios, muy buenas personas. Felicitar también a toda la directiva, porque han hecho un gran trabajo. A Don Ariel, igual, por ser un directorio muy grande, la verdad. Gracias. Como presidente del barrio La Cruz, aquí presente en el barrio San José, en su 25 aniversario, una bonita velada. Agradecer a la presidenta, a los vecinos que se han dado cinta a este importante acto de lo que es el aniversario del barrio de acá presente. Estamos acá. Muy buenas noches, Mario. Primero agradecer a Dios por bendecirnos por este bello día. Bueno, felicitar al barrio San José en su 25 aniversario, en su boda de plata. Felicitar a su presidenta Marina, a toda su mesa directiva. Muy bonito aniversario. Felicitar a los vecinos. Y bueno, a seguir trabajando en beneficio de todos, ¿no? Bendiciones y muchas gracias. Bueno, querido Mario, muy contento, ¿no?, de visitar este barrio, un barrio muy populoso de aquí, en la Villa Primera de Mayo. Felicitar a la presidenta Marina por sus 25 años de su barrio. Un barrio que tiene muchas necesidades, pero que también como presidenta ella ha estado gestando para que las obras lleguen. Bueno, felicitar y bueno, agradecerte siempre la cobertura que tú das a todos estos eventos en los barrios. Agradecerle a la señora Mendito, sí, por eso estoy aquí presente y acompañándolo en su aniversario, en sus 25 años. 25 años. Muchas felicidades, al barrio San José. Gracias. 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 Gracias.